Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y seguimos en nuestro mes de tronos. Esta vez voy a hablarles de cinco personajes que para mí la HBO ha arruinado en la adaptación. Yo sé que en el video anterior dije que la adaptación está muy bien hecha y lo está, pero hay que tener en cuenta que una vez que se divide la parte de los libros y la parte televisiva, hay muchos personajes que tenían mucho potencial, que siguen teniendo mucho potencial en los libros para hacer cosas impresionantes y en la serie estos personajes están completamente desdibujados y se ha perdido una gran oportunidad con ellos. Entonces empecemos, el primero de ellos es el señor Jaime Lannister. ¿Dónde dejamos a Jaime Lannister en estos momentos? En los libros él está en la parte de los Tully, capturando toda esta fortificación rebelde, donde Brynden, el pez negro, acaba de huir, en la serie lo matan, pero aquí huye. Y en la serie de televisión finalmente él abandona a Cersei y va encaminado al norte a ver qué puede hacer contra los caminantes blancos. Este personaje para mí es muy desaprovechado o ha sido desaprovechado porque las últimas tres temporadas es prácticamente el perrito faldero de Cersei. Finalmente en esta última temporada por fin tuvo los pantalones de irse, de abandonarla a pesar de saber que está loca, mientras que en los libros es un personaje mucho más fuerte, el cambio de la pérdida de la mano lo hizo más fuerte. Él se enamora completamente de Cersei después de que Tyrion le dice que se ha estado tirando a todo el mundo. De hecho él empieza a comprobar la maldad de Cersei en el cuarto libro que es Festín de Cuervos, cuando ella queda como regente, ella queda como regente mucho tiempo hasta que lo capturan la gente de la fe, ella queda como regente y empieza a hacer una serie de bestialidades absolutas y ahí Jaime empieza a ver realmente quién es Cersei. Y después de ver toda esta locura de Cersei, va donde los Tully a recuperar el territorio y se encuentra con Lancel, que la verdad es un hombre de fe y se da cuenta de que efectivamente Cersei se acostó con él para que le echara la bebida a Robert y se da cuenta quién es Cersei. Cuando capturan a Cersei, ella le manda una carta a Jaime diciendo que la ayude, que sea su representante en juicio por combate y se han de morir, que moran los dos juntos. Jaime solamente ve las cartas sabiendo quién es Cersei y la arroja al fuego. En la serie se demoraron mucho tiempo dándole vueltas, siendo el perrito faldero y se perdía mucho de la evolución del personaje que tiene desde que pierde la mano. En los libros, en los libros es mucho más fuerte y el personaje de Jaime es mucho más carismático. A pesar de eso, la actuación del personaje de Jaime, creo que Walter Costoux tiene un apellido raro, es maravillosa, es magnífica y sigue siendo un personaje entrañable. Por eso está en el quinto puesto. En el cuarto puesto tenemos a uno de mis personajes favoritos, a este conspirador, a este maquiavélico, el señor Peter Baelish, más conocido en el bajo mundo como Meñique. ¿Dónde está él en los libros? En los libros él está con Sansa, disfrazada como hija suya, teniendo el mando del valle, de los guerreros del valle de Arryn y está envenenando lentamente a Robalito porque el objetivo de él en los libros es hacer que cazara Sansa con el heredero del valle y él dominar el valle y dominar el norte para ser absolutamente dueño de todo lentamente, poco a poco. En la serie ya nos mataron al señor Meñique, pero en la serie, y aquí se empiezan a ver las diferencias entre serie y libros, después de que la serie alcanza los libros, los personajes conspiradores, los personajes así que saben jugar el juego de tronos quedan completamente dibujados. Pasa con este personaje y con el próximo en la lista que ya voy a decir quién es, pero queda completamente dibujado, no saben qué hacer con él, los ponen a hacer decisiones completamente sin sentidos y estúpidas como es que Meñique mande a cazar a Sansa con el bastardo de los Voltor, sabiendo que está completamente como un loco, sabiendo que a la larga no te haría ningún beneficio para él. Pero de verdad, ¿cómo van a desdibujar a Meñique haciendo una cosa de esas sin ningún sentido, sin ninguna, no sé, no tiene como esa gracia que tiene Meñique que ha estado subiendo cada vez peldaño a peldaño lentamente? En los libros hay una parte donde él dice, yo pensé que ser sexy iba a demorar más tiempo al gobernar en tirárselo todo, entonces iba a tener más tiempo para planear mejor las cosas, ahora tengo que hacerlo todo más de afán. Entonces lo que dice que Meñique siempre ha sido un personaje que sabe esperar completamente. Aquí en la serie lo desdibujan completamente, quiere todo para ya, 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 y en eso termina siendo su muerte, un pequeño complot, unas pequeñas chismorreos por aquí y por allá, que no alcanzan a dimensionar la grandeza en lo que él está haciendo en los libros, no se sabe ni siquiera cuál es su objetivo final. Como dice Varys, Meñique solo sabe lo que quiere Meñique, nadie más sabe eso. Entonces este es mi personaje cuarto, y si vamos al tercer puesto es el señor Varys. La araña es absolutamente un personaje enigmático, por lo menos sabemos que Meñique quiere poder, pero ¿qué es lo que realmente quiere Varys? ¿Dónde está Varys? En los libros, él desaparece después del tercer libro, y aparece solamente en el epílogo, donde mata a un personaje muy importante, y donde busca es generar caos completamente, pero él está en las sombras, él está completamente oculto. No se sabe qué es lo que hay, mil teorías con respecto a lo que quiere. De ellas hablaré más tarde en otro video, pero aquí está completamente en las sombras, completamente oculto. En la serie de televisión, él siempre ha tenido su lealtad hacia Daenerys, hacia los Targaryen, entonces él está con ella, pero está completamente dibujado, no saben qué hacer con él. Va de un lado para otro, lo mismo le pasa un poco al pobre Tyrion, que desde que también después de la tercera temporada, después de que hace lo que hace con el papá, va de un lado para el otro. No saben qué hacer con estos personajes, no saben qué hacer con Varys, parece un fantasma lo que alguna vez fue. Alguna vez alguien dijo que la serie da paso más a la parte de los conflictos, donde las batallas y la parte de las conspiraciones se acaba y ahí es donde vemos que este personaje se desdibuja y pierde la fuerza que tenía a pesar de la excelente actuación que hay detrás de él. En el segundo lugar voy a meter al señor Doran Martell y toda la trama de Dawn, que es absolutamente maravillosa. Aquí lo dibujan, bueno, donde están cada uno. En los libros se está conspirando para tumbar a los Lannisters del poder y en la serie es un pusilánime, es un mequetrefe arrodillado a la gente que le mató a la hermana, que dejó morir al hermano también y que muere por las serpientes de arena y todo este desastre que hay. Entonces, ¿qué pasa con Doran? Doran es un personaje que es muy lento para conspirar, pero la conspiración es muy fuerte. Eso es maravilloso, es un personaje que, como él mismo se define, la víbora que era su hermano siempre estaba pendiente para atacar, siempre estaba un hombre impulsivo, pero para que la víbora tenga, para que la serpiente tenga, donde esconderse necesita que la hierba sea alta y ahí es donde está Doran. Doran es el que tiene gota y se ve enfermo y se ve que no mata una mosca. Él es el que de verdad está conspirando para acabar con el régimen de los Lannisters y para eso cuenta con la ayuda de las serpientes de arena, para eso cuenta con alianzas que está haciendo, para eso es un hombre que no se queda quieto, es un hombre que da una cara a sus enemigos, pero por detrás es el verdadero escorpión de Doran, porque de verdad está haciendo mil cosas para atacar cuando nadie menos se lo espera. Y en la serie muere de una manera patética, absurda, la trama de Doran es absurda, 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 en ganas de ponerse a llorar, pero bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo en que es un gran, gran personaje en los libros, tiene mucho futuro y en la serie es un desastre absoluto. Y en el primer lugar de personajes desaprovechados para mí, encuentro a uno de los mejores estrategas de Westeros, un personaje que es firme, que no se doblega ante nada, así se equivoque, que es un cabezadura también, por cierto, terco como él solo, pero es verdaderamente uno de los mejores personajes y yo sé que mucha de la gente que admira a ese personaje está de acuerdo en que HBO lo destrozó completamente y es el señor Stannis Baratheon, el verdadero y legítimo rey de Poniente, de Westeros, que aquí no la consiguen, es un personaje que inspira mucho respeto, Davos lo respeta, lo sigue hasta el fin del mundo, que ve que su labor como rey es defender el norte y va hasta allá, que todo lo está haciendo por su hija, mil cosas más, es un gran estratega y en la serie nos muestran este personaje antipático, este personaje manipulable, este personaje que cómo van a matar a Stannis en una batalla tan chimba como la que nos muestran con Ramsay Bolton, cómo van a poner a Stannis, que es un personaje con una rectitud de tal forma, a quemar a su propia hija, eso no tiene ningún sentido, que sí, que él ha hecho cosas y estaba dispuesto a sacrificar a su sobrino, pero hombre, es que aquí no lo ven con la inteligencia que tiene, él va a una batalla y en los libros, porque en los libros no se sabe qué está pasando, hay una parte donde John recibe una carta del bastardo de los Bolton diciendo que derrotó a Stannis, pero es un misterio lo que ha pasado, es un misterio absoluto, porque al parecer esta carta es una mentira, entonces Stannis es un personaje muy inteligente que deja a su hija y a su esposa en el castillo y va él solo a combatir, que ha estado ganando alianzas con los norteños, que el norte nunca olvida, que ha estado ganando alianzas con los salvajes, es un personaje muy inteligente, es un personaje que en los primeros libros y temporadas, cuando iban a la par, tuvieron que unir fuerzas la parte de Lannister y la parte de los Tyrell para poderlo derrotar en la batalla de Aguas Negras, más del ingenio de Tyrion, y acá no, acá no inspira ese respeto que inspira el personaje en los libros, acá se siente como un rey en los libros, acá no sé, no la terminan de convencer, a mí me parece que el personaje no está bien, la interpretación no sé, y tanto la apariencia física también influye, es un personaje calvo, su personaje un poco, no sé, es un personaje que a mí me mueve más, que de verdad en los libros me gusta mucho como está, que es perco hasta la médula, acá no sé, acá se lee como muy sufrido, se lee con el acá de sufrimiento todo el tiempo, y es derrotado de una manera absolutamente humillante. Esos fueron los cinco personajes que para mí están desaprovechados en la serie, este fue Tectuliando, seguimos con el mes de trono, estamos hablando en próximos videos, chao.